Es un asunto casi de un asunto de control, pues no quiero decir, no puedo calificar, pero es un grupo en la mesa directiva que controla de manera, con disciplinas muy fuertes a las otras niñas y cuando vinieron a una marcha, quien no vino, las marcaron con chacopote y muchos hechos, muchos hechos. Las golpean, entraron a sus dormitorios, muchos hechos. Y ahora han dicho que el gobierno y el Estado quiere privatizar la normal. ¿Cuál? Que me digan qué acciones son tendientes a privatizar. Privatizar es que salga del ámbito del Estado una institución y que se entregue a privados. No sé, la verdad, por qué hacen esa afirmación y qué la fundan. Y lo que desean es destituir a los directivos, porque los directivos actúan, están como directivos. Pero ellas quieren el gobierno total de ese lugar, de un control, pues, de formas muy fuertes. Fueron allá a México, bloquearon por dos días o tres, ya ni sé, insurgentes y reforma. Y cuando la policía de la Ciudad de México decidió hacerlas a un lado, salieron los muchachos de Ayotzinapa con ellas y lesionaron a nueve policías, con petardos, con palos, con todo. Y aquí te lo quiero decir, están incentivadas por dos personas. Por el subsecretario de Educación Superior, este… ¿cómo se pide? Por el subsecretario de Educación Superior y por el director de Normales Rurales, las estimulan. Ayer hubo una reunión.